La fama de Wendy Guevara sigue en ascenso, prueba de ello fue su participación en los Latin American Music Awards donde participó como conductora al lado de Thalía quien tenía muchas ganas de conocerla, pues se lo hizo saber lo que desató reacciones de todo tipo por parte de los fans. Y es que Thalía siempre le ha comentado a Wendy Guevara su deseo de conocerla es por eso que verlas juntas en los American Music Awards desató la locura, pues días antes estuvo al lado de Madonna en su gira Celebration Tour, pero ahora la vimos como anfitriona de la prestigiosa gala donde se llevó la noche con su participación. Como muchos ya lo saben, Wendy Guevara siempre ha comentado que no sabe del todo inglés, pero la influencia mexicana no solo presentó a unos famosos en los American Music Awards sino que mencionó algunas palabras en dicho idioma con ayuda de Thalía quien la felicitó por lo entregada que se vio en la ceremonia donde estuvo rodeada de varios artistas quienes se tomaron fotos con ella. Aunque la fama le ha mostrado cosas muy buenas a Wendy Guevara también le ha costado mucho, pues los haters no están del todo felices por los triunfos de la influencer quien ya es considerada un icono pop sobre todo para la comunidad LGBT, pero los malos comentarios no le quitan el sueño a la famosa quien sabe muy bien cómo ganarse al público.